¿Qué tal amigos de YouTube? Nuevamente su amigo Jerome Ortega para presentarles una figura más de la Super Battle Collection. En este caso tenemos al volumen 26, Son Gohan y Ultimate Version. O Son Gohan, el guerrero más poderoso, Saikeno Senshi, Estado Místico. Esta es la apariencia que obtiene después del entrenamiento con el Supremo Kaiosama de hace 15 generaciones. Y pues bueno, aquí lo tenemos. La cajita está un poco maltratada, tuve que improvisar un unicel para proteger la figurita. Super Battle Collection, volumen 26, Son Gohan, The Ultimate Version, 1989, Park Studios, Face, Shadow y Animation. Una genial ilustración del personaje. Bandai, 1997, Bandai, Son Gohan. De costado, izquierdo, nombre en inglés. Y el nombre en inglés también en el costado derecho. Raro porque a veces lo incluían también en japonés o chino. Son Gohan, en sus diferentes facetas. Hasta el volumen 25 llevamos la colección. Con este hasta el volumen 26. Está un poquito maltratada la caja, les digo. Esta es una figurita de gran, gran calidad. No solo por el material del que está hecho, sino por el buen diseño que tiene. Aquí lo podemos observar. Aquí está el Gohan. Excelente esculpido, excelente acabado. Nada que ver con el volumen 13. Ya dejamos atrás. A pesar de que son los mismos materiales. Es un plástico muy, muy, muy padre. Muy, muy, muy bien trabajado. Si cuenta con el defecto de Pop-Up. Si, si cuenta con él. Pero, no demerita a la figura en lo más mínimo. Vende ahí en 1997. Made in China. Ya estamos con la penúltima figura de la serie Z. Un unicel. Trabajar con un unicel es un poco... Es un pequeño desastre. Pero, pues aquí lo tenemos. Yo siento que utilizaron para este... El cuerpo del molde del... De la figura de Son Goku. Que viene en la... En la caja de los tres grandes Super Saiyajins. Excelente molde, excelente esculpido. Gohan se ve... Padrísimo. Bien, se le quita lo que es el flequito. Pues, voilà. Este es Gohan The Ultimate Version. La penúltima figura de la colección. A mí me... Me encanta esta figurita. Excelente acabado. Es un vinil muy suavecito. Y, pues, bueno. Realmente, ¿qué más les puedo decir? Es una figura muy recomendable. Yo la encontré en la Friki Plaza. Hace algunos años. Me costó 80 pesos. Por el estado de la caja. Yo me supongo. Y, pues... Nada. O sea... También es una figura muy, muy rara de encontrar. Si la encuentras en el mercado negro. Ahorita estará rondando entre los... 400 pesos. 40 dólares. 50 dólares. Pero vale... Pero vale... Vale mucho la pena. Mucho, mucho vale la pena. Así que... Gracias.